El ramillete que tengo para hija de Sebastián No lo presto ni lo vendo porque es flor de Guayacán El ramillete que tengo para hija de Sebastián No lo presto ni lo vendo porque es flor de Guayacán El Guayacán, el Guayacán ¡Qué bonito es su flor! El Guayacán, el Guayacán ¡Qué bonito es su flor! El Guayacán, el Guayacán ¡Qué bonito es su flor! Para Jaro y Silva ¡Ese es Nicolás Cotiramarca! ¡Sabros! ¡Ve, ve, ve, ve! Y allá en el Magre Martón Matías y Rafael Burgos Si me quieres no lo digas, mira hija de Sebastián Yo tengo tu ramillete que es de flor de Guayacán Si me quieres no lo digas, mira hija de Sebastián Si me quieres no lo digas, mira hija de Sebastián Yo tengo tu ramillete que es de flor de Guayacán El Guayacán, el Guayacán ¡Qué bonito es su flor! El Guayacán, el Guayacán ¡Qué bonito es su flor! El Guayacán, el Guayacán Que esto se goza, la Plaza María María ¡Agué!